Pues sí, en realidad era el punto esencial de la reunión, el tema de la reestructuración. En efecto, sí se llevó a cabo la reestructuración de junta directiva, específicamente en el tema de la vicepresidencia. Recuérdense que hace aproximadamente un mes y medio se dio la renuncia del licenciado Amaya, que era el vicepresidente en ese momento, era presidente de Santa Tecla. El día de hoy se tomó a bien el punto de, debido a que no tenemos presidente y no había vicepresidencia, de poder llenar este cargo. El profesor Boris, que ahora es el presidente de Santa Tecla, fue nombrado como vicepresidente a partir del día de hoy y él tomará las riendas en ausencia del licenciado Pedro Hernández. Él tomará las riendas a partir de hoy de la primera división. Tengo entendido que de acuerdo al reglamento de la primera división, no se podía reestructurar todos los puestos que estaban vacantes, ¿verdad? En este momento solo tenemos un puesto vacante, que en realidad era la vicepresidencia. Recuérdense que el tema de alianza todavía no es un tema que esté concluido, por ende no podemos decir que se podría reestructurar ya. Así que solo se tocó el tema de Santa Tecla y que con esto tengamos una figura administrativa que pueda ser el presidente. ¿Ya hay una fecha para una posterior reunión y tomar, diríamos ya, de una vez por todas lo que sería la reestructuración? Respecto a la reestructuración no, pero sí respecto a un tema que se nos antaña, que es el próximo torneo. Se tendrá esta semana una reunión de presidentes, donde se solicitará una reunión a la comisión normalizadora para ver muchos temas que tenemos pendientes, el tema del licenciamiento de clubes, el tema de inicio de torneo, el tema del cumplimiento de las medidas de seguridad, que ha sido el principal problema en este torneo. Entonces, sí habrá esta semana, nosotros solicitaremos el día de hoy la reunión, esperemos que entre jueves y viernes se pueda dar. ¿Tengo entendido que está programado para día jueves? Sí, jueves. Esa es la solicitud. Al final tenemos que saber si ellos nos lo aceptan o nos dan otra fecha. ¿Se dijo en algún momento que el ingeniero Monterrosa había renunciado a su cargo? No hemos sido notificados de manera oficial. Sí hemos tenido una notificación, pero mientras no se llegue a la liga de manera oficial, no la tomamos por hecho. Es más, el presidente de Metapan estuvo presente el día de hoy, habló sobre el tema y dijo de que ellos como institución se van a ser responsables de hacernos llegar, si en un caso fuese la renuncia, a nosotros como líder. ¿Qué aspectos se habrán tomado en consideración para el cierre de este torneo en términos administrativos? ¿Para el cierre del torneo de apertura, clausura? Sí. Ahorita, bueno, en realidad varios temas que estamos viendo y el principal es cómo, la manera, el tema de los contratos, todo eso. La reunión de hoy se quedó corta, por eso es que tendremos una segunda reunión, porque hay aspectos que tienen que ver directamente con la comisión que no podemos resolver y es por eso la petición que se va a hacer. Se tocó el tema de la censura de Juan Pablo Herrera, que creo que era uno de los puntos que se había... Sí, en efecto fue el primer punto, en ese caso no procedió, todos los presidentes por unanimidad decidieron que no se daría censura al tema de Juan Pablo Herrera. Gracias. Ok, doctor, se conoce ya el nombramiento de la vicepresidencia de la primera división ante la renuncia del titular ya hace aproximadamente un mes y vuelve a recaer siempre en la parte de Santa Toto. El profesor Boris Romero ha sido nombrado hoy vicepresidente de la primera división del fútbol salvador. Sí, así es Freddy, ha sido el colofón, el cierre de la reunión que han tenido los presidentes y sus representantes en la primera división este día, nombrando al profesor Boris Romero, nuevo representante de Santa Tecla, como el vicepresidente, ante la ausencia por todos conocida del presidente de la liga, a él se le nombra con fines eminentemente de conducir la administración de la primera división. Quedó claro también que no se puede realizar una reestructuración de la junta directiva debido a que es todavía una incógnita el futuro del presidente que está en este momento pues ajeno a la actividad. Ya todo mundo conoce esa circunstancia. Aparte de eso, han solicitado una reunión ante la comisión de regularización para conocer cuál será el futuro que va a tener el próximo torneo. Hay situaciones relacionadas con licencia de clubes, inscripción de equipos, una iniciativa también de los jugadores que este día vinieron con una comisión a reunirse con la comisión regularizadora para tratar la situación de los contratos, situación también que queda pendiente ya que el torneo ha terminado y por lo tanto los contratos finalizaron, tal como dicen las regulaciones. Ellos tienen la aspiración de que cada contrato tenga una duración de 12 meses y esa es una situación pues que queda pendiente para futuro. Está entrenando la selección absoluta, preparándose también con los jugadores de la convocatoria local para preparar su gira por Asia. Mañana viene ya Erika Balzeta, viene Roldán también y esto está poco a poco generando la llegada de muchos elementos. Algunos de ellos van a retornar después de la gira a sus clubes, algunos otros van a tratar de que se queden de una vez para el desarrollo de la competencia en Copa Oro. Este ha sido nuestro reporte a través de Hablemos de Fútbol en el dispositivo. Tenemos algunos detallitos también de la segunda división y es que ya están programadas las semifinales de la segunda liga del fútbol salvadoreño. Veamos cómo ha quedado diseñado ya esta parte del torneo de clausura en la segunda división, doctor. Muy bien, la segunda división ha generado para el 4 y el 11 de este mes el desarrollo de la ronda de semifinales de junio, por supuesto. De allí que, debido a la buena ubicación que tuvieron en la ronda anterior, Destroyer va a ser el local en la primera fecha recibiendo a Titán. De la misma manera, Balboa será el local y Pipil llegará a visitarles para ser los que cierren en condición de local. El próximo 11 para el 18 de junio está programada la finalísima, la final el 18 de junio y en caso de la finalísima, pues esta tendrá que realizarse el próximo 25 de junio, ya que el campeón anterior pues no ha llegado a las instancias para revalidar su título y ascender directamente, Freddy. Con esto cerramos. Gracias por acompañarnos en esta edición de Hablemos de Fútbol a través del canal de El Viejo Manzano.